La letra de este corredor La escribí yo con llanto Cuando visité a Berlino Y a Pancho en el Campo Santo El día 13 de junio Antes de que oscureciera Que le dieron muerte a Francisco Y a Berlino a Venezuela Y se bancó el rumbo a El Zapote A Berlino a los familiares Por el camino encontraron Seis carros Hoy militares Y se bancó el rumbo a Venezuela Y se bancó el rumbo a Venezuela Y se bancó el rumbo a Venezuela Hasta allí van a llegar Cuando el carro se estuvo También se bancó el rumbo a Venezuela También se bancó el rumbo a Venezuela Y 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 se bancó el rumbo a Venezuela ¡Gracias!